La alianza que hemos constituido entre la Universidad Javeriana y el Centro Ático y la Secretaría de Educación del Distrito va a permitir que el uso de la tecnología como herramienta pedagógica en los colegios públicos de Bogotá sea mucho más dinámico. Tengo que decir que me emociona profundamente el desarrollo del C4, por cuanto definitivamente vamos logrando eliminar las brechas de las clases sociales y de los accesos a la información. Es un motivo de mirar o buscar la excelencia en este tema tan interesante y sobre todo en este mundo moderno donde no nos podemos aislar de los avances en ciencia y tecnología. El ritmo al que se mueve nuestra sociedad y el conocimiento es tan veloz, pues me parece que lo menos que podemos hacer es darle cabida en las instituciones a todos estos programas, estos proyectos y estas estrategias que lo que persiguen en últimas es mejorar la calidad de la educación. Vemos como el alumno da más rendimiento académico, se adelanta en los conocimientos, el docente se ve en la obligación de prepararse más. Nosotros tenemos recursos tecnológicos importantes en los colegios, pero esencialmente tenemos una planta de profesores muy bien calificados, tenemos 35 mil docentes que todos ellos tienen una gran capacidad e interés en ampliar sus conocimientos y sus recursos para aprovechar la tecnología en todo, en la matemática, en el español, en el inglés, en las ciencias naturales, en las ciencias sociales y hoy en día los recursos tecnológicos están limitados solamente a la sala de computadores y tienen digamos una presencia en los colegios que podría ampliarse enormemente y llevarse a todas las áreas del currículo. El adecuado uso de las herramientas tecnológicas y de los medios va a favorecer la calidad educativa. Sería muy importante que todos estuviéramos convencidos de ello. El reto que está afrontando en este momento la educación es grande. Invito a todos los rectores de mi localidad y a todos los rectores de Bogotá que lideremos. Quiero hacer una muy especial invitación a todos los rectores, a todas las rectoras, a todas las comunidades educativas de los colegios públicos de Bogotá a que se sumen a esta experiencia que estamos iniciando con el Centro Ático de la Universidad Javeriana. Es una oportunidad para mirar cómo la ciencia y la tecnología nos pueden ayudar a ser más creativos, a colaborar unos entre otros y a compartir los saberes. Eso es lo que queremos detrás de esta experiencia. Tener la posibilidad de que niños, jóvenes de diferentes localidades, de diferentes lugares geográficos de la ciudad, tengan la oportunidad de contar y mostrar lo que hacen y lo que les gusta. Y para eso la tecnología, para potencializar los intereses y los saberes.